Sí, la temporada está arrancando ahora bastante fuerte. Arrancó ya, te diría, que en las fiestas la gente empezó a comprar lo que es mochilas y demás por el tema de los aumentos y cómo vivimos este año con el tema ese. La gente ya empezó a comprar desde las fiestas, te diría. Si comparamos por ahí con otros años, ¿es la primera vez que se ve que la gente se adelanta tanto a empezar a comprar o a reunir los útiles de la canasta escolar? Sí, más que nada, como te decía, con el tema de las mochilas, que por ahí es lo más caro de todo el kit. Y mucha gente también ha reciclado mochilas de años anteriores por el costo que tienen. Y más también que son importadas y van entrando, viste, de a poco. Así que es lo primero que vienen a buscar. Y cuando vienen a buscar, ya sea la familia, la mamá, el papá, ¿vienen solos, vienen acompañados con los niños? ¿Cómo manejan ese tema? Y hay de todos. Hay quienes vienen solos a buscar precio y a ver lo más conveniente, ya sea por ahí no algo de personaje, sino más bien algo de alguna marca que sepa que les va a durar un poco más. Y si no, por ahí, el niño que arranca el primer año, por ahí suelen comprarle lo que es personaje de moda y eso, que obviamente todo lo que es de licencia es importado y es un poco más caro. Y también hablamos de esto de reciclar. Vos mencionabas que por ahí la gente utiliza las mochilas de años anteriores. ¿Les pasa lo mismo por ahí con las carpetas, con algunos útiles en particular o es como que compran todo junto? Sí, han reciclado muchas carpetas. Eso se ve. Y después hay gente que compra lo nuevo porque les gusta el personaje de moda. Por ejemplo, ahora está Sonic, bueno, Simone siempre. Bueno, lo de la selección argentina que está muy demandada. Y bueno, por ahí apuntan a comprar el artículo nuevo. Recién al principio de la nota mencionábamos que por ahí la gente se adelanta a comprar esto por una cuestión de precios. ¿Se siente que la gente busca más los precios, las promociones bancarias? Sí, eso se nota. Nosotros, por ejemplo, trabajamos una gran variedad de artículos y últimamente están saliendo muchas marcas alternativas a las que por ahí conocemos o están instaladas en la sociedad como esta lapicera, este adhesivo, este cuaderno. La verdad que hoy en día hay mucha variedad y son de buena calidad. Lo que pasa es que hay que ir buscando y nosotros tratamos de asesorar a la gente en ese tema de por ahí, mirá, tenés esta marca que es un poco más barata, es buena, es conocida. Nosotros trabajamos hace mucho con marcas alternativas que las recomendamos muchísimo y tratamos de que la gente le rinda el dinero y pueda comprar. Y más si tienen más de un hijo, porque se hace difícil. ¿Cómo es esto por ahí de confiar, de adquirir una marca alternativa para después ofrecerla? Que sabemos que en el cliente quizás también existe esta desconfianza buscando la relación precio-calidad. Nosotros las probamos y después la ofrecemos al cliente y cuando tenemos buenas devoluciones ahí es cuando vos decís, bueno, esta marca es buena, es de buena calidad y es más económica. Entonces cuando viene el cliente y te pide la marca que está reconocida socialmente ofrecemos la otra, se la hacemos ver y ahí se van y la aprueban. Y después vienen y te dicen que sí, que la aprobaron y les ha gustado. Leticia, nosotros ya comenzamos febrero. ¿Cómo vienen las ventas en esta época que estamos próximos al comienzo de clases? Bien, por ahora, desde las fiestas te digo que viene la gente comprando de a poco, también porque por ahí aprovechan las promociones bancarias o la cuenta DNI cuando los días que hay descuento. Así que es como que ya está arrancando fuerte. Y ahora en febrero va a ser el más fuerte porque las clases arrancan el primero de marzo, si no me equivoco. ¿Tienen algún artículo en particular que haya tenido más salida? Vos mencionabas que por ahí el tema de la selección está como un poquito más en auge, pero ¿hay algún artículo en particular que vengan a buscar o se vende todo por igual? No, por ahora se vende todo por igual. Lo que sí los artículos de la selección que hemos tenido, como las carpetas, volaron, las traje para las fiestas y se fueron. Ahora en breve estamos por recibir algo más, pero sí, es lo más demandado hoy en día. O sea, se dificulta conseguirlo por todo lo que pasó y obviamente contentos por lo que pasó, pero sí, está muy demandado. Leticia, yo te agradezco este momento. No sé si queda algo más por agregar. Bueno, mencionar los horarios de atención. Y bueno, nada, ¿algo más para agregar? No, primero agradecer siempre a los clientes, a todos los que confían en nosotros, que tratamos siempre de brindarle, ya te digo, la mejor atención y el asesoramiento en los productos. Bueno, trabajamos de 8 a 12 y media, de lunes a viernes, y por la tarde estamos de 5 a 8. Pero la semana que viene tal vez ya lo vamos a anunciar por Instagram, estiremos hasta las 8 y media de la noche. Y los sábados solamente por la mañana, de 9 a 12 del mediodía. Y por ahí también antes del inicio escolar, abramos a la tarde los sábados, pero solamente por estos días. Muchas gracias.